En este Naughty Gamer, otro juego que iba a ser lanzado este año se retrasa al 2022. ¿Qué pasó? Hablaremos de Xbox Game Pass y sus últimas cifras. ¿Y por qué le dicen pobre Paz? ¿Tiene sentido eso? Claro. Después de humillarme con una monedita. Y también, la portable de Xbox pudo ser una realidad. E incluso tenía nombre y ya lo hubiésemos tenido en manos. ¿Pero qué pasó al final? ¿Siguen el tintero? Esto y más. A continuación. ¡Hey! Bienvenidos sean mis queridos colegas capos y mancos del vicio digital a un nuevo Naughty Gamer Snilzer contigo en esta oportunidad con unas noticias que te van a interesar. Pero comenzamos con un juego que se ha atrasado hasta el año que viene. Me estoy refiriendo al Señor de los Anillos Gollum de Daedalic Entertainment. Que fue para algunos medios un juego, digamos, destacado para este año. Pero desafortunadamente se retrasa hasta el 2022. Y creo que no será el... Bueno, dicen que van a ser algunos, pero yo creo que se van a retrasar más juegos de lo que se pensaba en un inicio. Y bueno, la noticia se reveló de manera algo discreta en la comunidad de prensa que también anunció que Daedalic se asociará con la editora francesa Nacon en un acuerdo de coedición y distribución del juego. Según los informes, el nuevo acuerdo garantizará que el juego cumplirá con las expectativas de los fanáticos del Señor de los Anillos. Ojo, que esta comunidad es especialmente exigente. Y aprovechará al máximo el poder de la nueva generación de consolas. Así que también va a salir para las consolas de nueva generación. Y supongo que ahora más que nunca las desarrolladoras están con el punto en la mira por el caso de Cyberpunk 2077. Y están retrasando en algunos casos, yo diría en todos, por este motivo. No quieren bugs en sus juegos porque no quieren problemas posteriores. Así que bueno, finalmente simplemente le deseamos suerte a la desarrolladora y a la gente que está produciendo este juego. La siguiente noticia está relacionada con Xbox Game Pass, mi servicio favorito. Sí, lo reconozco y lo digo abiertamente. Porque bueno, todavía no he probado el PES NOW y aunque puedo imaginar que es muy bueno también. Lamentablemente como no está disponible en Latinoamérica, no puedo hacer un comparativo y decir, Este es mejor que el otro, ¿no? Simplemente por el momento, Xbox Game Pass es mi servicio favorito. Y bueno, ya cuenta con 18 millones de suscriptores. Esto realmente es algo muy significativo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que en solamente 3 meses, en apenas 3 meses, ha conseguido 3 millones de usuarios más. Una cifra muy importante. Y bueno, además está decir que este servicio ha llamado la atención todavía más en los últimos meses. Por el inicio de la nueva generación, ¿no? Y con los anuncios de que va a ser incluido el EA Play, con el mes gratis de Disney Plus. Y otros juegos que están por venir que van a estar disponibles de manera exclusiva en la plataforma de Xbox. Y que van a estar también añadidos en la biblioteca de Xbox Game Pass. Y también se ha acompañado un informe, una noticia de hoy, en la cual Microsoft ha publicado su último informe de ganancias para el trimestre financiero que finaliza el 31 de diciembre de 2020. Y en el informe dice, Como se esperaba, varias áreas de Xbox han disfrutado de grandes aumentos en comparación con el periodo del año anterior. Específicamente, los ingresos por contenido y servicios de Xbox han crecido en un 40%, impulsados por títulos propios y de terceros. Así como por el éxito continuo masivo de Xbox Game Pass. ¿Ven que este servicio ha sido clave y seguirá siendo clave para la plataforma? Este es también el primer trimestre en el que se han tenido en cuenta las ventas de Xbox Series X y la S. Dando como resultado un aumento del 86% en los ingresos por hardware de Xbox, incluso a pesar de la escasez de consolas. En total, se traduce en un aumento interanual del 51% en los ingresos por juegos de Microsoft. Todo un logro. Bueno, bien por Microsoft, incluso doy mi aplausito. Pero a lo que iba a ir, no tal como dije al inicio o antes de la introducción del video. Iba a hablar de esto de, en algún momento he escuchado, bueno he leído por ahí, he escuchado, digo. He leído que dicen que Xbox Game Pass el servicio es algo así como pobre paz. Pues un servicio para pobres. Bueno, voy a dar una muy breve opinión acerca de esto. Chicos, estamos hablando de un servicio. Un servicio que tiene capacidades. Que tiene capacidades objetivas, notorias, trascendentes. Han visto lo que significa para Microsoft. Han visto cómo ha crecido en los últimos meses. Es un servicio, yo diría, de excelencia. Dentro de lo que es el ramo o el género de la industria de los videojuegos. Sí, y no estoy exagerando. Por los datos, por las cifras que estamos viendo, ¿no? Es algo lógico. Y ahora, seguramente dirán, bueno, se le dice pobre paz porque solamente puedes conseguirlo con un dólar o un euro. Bueno, eso para mí no tendría nada que ver. Es el servicio. Estamos hablando del valor del servicio. Microsoft puede regalarlo incluso. Pero eso no lo hace un servicio pobre o asociado con lo que sería la escasez, la incapacidad y todo eso que se asocia con la pobreza. Bueno, yo sé que no debería estar hablando incluso en serio acerca de esto. Simplemente es para poner en claro, ¿no? De que este término que han acuñado como para bajonear al servicio y a Microsoft, ¿no? Por los mismos haters, los que son, digamos, fanboys de otras marcas y todo eso, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? Hacerles ver lo que realmente significa esto. Al margen de lo que sean las bromitas, porque yo tampoco lo tomo en serio, ¿no? Pero, de todas maneras, de pobre paz este servicio no tiene absolutamente nada. Es un servicio de excelencia. Y si Microsoft a veces lo ofrece a solamente un dólar, bueno, habría que estar agradecidos más que todo. Que se aproveche este excelente servicio con valores bajos por ciertas temporadas, ¿no? A un dólar, a un euro o lo que sea. Eso es otra cosa, ¿no? Es Microsoft el que, bueno, el que pone el precio. Y nosotros simplemente agradecidos o simplemente aprovechamos el bug, como se dice. Ahora, es muy probable de que Microsoft no gane nada con el servicio. Pero, de todas maneras, viendo la proyección a futuro, le está siendo muy beneficioso. Porque, como ya han visto, 3 millones de usuarios más en solo 3 meses. Entonces, y como ven, le es muy conveniente para ellos y para nosotros, para el mercado, para los usuarios y para la competencia en sí, ¿no? Así que, Xbox Game Pass, lo repito, es un servicio excelente. Y espero que siga creciendo y desarrollándose más. Sigamos con la siguiente noticia. Y seguimos con esta noticia acerca de la consola portable de Xbox que nunca vio la luz. Esta noticia viene de parte del ex jefe de Xbox que explica el por qué nunca se ha creado una consola portable de Xbox. Y que, digamos, de alguna forma ha quedado en el tintero. Está ahí, pero no se llegó a mover. ¿Qué pasó? En una nota de GameSpot dice lo siguiente. ¿Alguna vez te preguntaste por qué una consola Xbox portable nunca vio la luz del día? Robbie Bach, quien dirigió el negocio de Xbox entre 2001 y 2010, dijo que las propuestas para un sistema portátil simplemente se han quedado, como digamos, en el tintero. Está ahí, pero nunca vio la luz. Según lo transcrito por GameSpot en una entrevista reciente con Bach durante los New York Game Awards, se sumergió en alguna de las razones por qué la compañía ha evitado fabricar un sistema portable durante tanto tiempo. Él dice lo siguiente. Durante mi tiempo en Xbox había al menos tres grupos que presentaban proyectos de Xbox portable. Siempre los llamaban Xbox Boy, por alguna razón. Bueno, él dice eso. Y también dice lo siguiente. Habría sido un problema de marca registrada. Estoy seguro de eso. Así que las tres veces decidieron no hacer eso. Que no se llamase Xbox. Y claro, hay digamos una semejanza muy notoria con Game Boy, ¿cierto? Luego el ex jefe de Xbox entró en más detalles del por qué esto no habría sido factible. Comparando la producción de una computadora de mano con la creación de un sistema Xbox completamente nuevo desde cero. Y prefiriendo mantener el enfoque en las consolas principales. Él dijo lo siguiente. Hubiera significado poner en marcha otro equipo. Hubiera sido como iniciar otra Xbox, uno nuevo. Y simplemente no teníamos el ancho de banda para hacer eso. El ancho de banda se debe estar refiriendo, bueno, al tiempo, a la logística, a hacer o desarrollar dos equipos al mismo tiempo. Debe ser bastante difícil, ¿ah? No solamente se trata de tener dinero o tener la capacidad económica, ¿no? El capital. Si no, estamos hablando de logística, el tiempo que toma eso, las pruebas. Mil, mil cosas que me imagino que debe haber para hacer o desarrollar dos consolas al mismo tiempo. Finalmente, Back agregó de que a pesar de cerrar las propuestas para esta portable o computadora de mano. Que, bueno, él también lo expone como que hubiese sido algo así como una computadora de mano. Los lanzamientos de los empleados simplemente no morirían. Es decir, que están ahí. Están, digamos, a que en algún momento alguien le dé luz verde y lo continúe. Obviamente, nunca llegó a buen término eso. Por lo que aún no hemos visto a legendario X-Boy en nuestras manos. Y bueno, hubiese sido interesante, ¿no? Hubiese sido interesante. Pero aquí va mi opinión. Yo creo que ellos, de repente, en pleno desarrollo dijeron, Oigan, ¿saben qué? A la Vita como que no le está viendo bien. Ya se le estaban oliendo ya. Entonces, competir con Nintendo, con las portables de Nintendo, de verdad que va a ser una tarea muy difícil. Y mejor nos enfocamos en la consola y en los servicios, ¿no? Yo creo que por otra parte estuvo bien que hicieran eso también. Porque están entrando en un terreno en la cual no tienen la experiencia de Nintendo, por ejemplo. Bien, colegas, ahora me gustaría saber tu opinión acerca de los temas tocados. ¿Qué te parece el retraso de El Señor de los Anillos Gollum? ¿Cómo ves este crecimiento del servicio Xbox Game Pass? ¿Crees que, bueno, ahora más que nunca no tiene nada de sentido eso de pobre Paz, no? Para nada, pero bueno. Nunca faltan, ¿no? Los que quieren bajonear el servicio y a la marca con eso. En fin, también me gustaría saber qué opinas acerca de este proyecto. ¿Qué tal si hubiese dado a la luz? ¿Le hubiese ido bien a Microsoft con una portable? ¿Crees que más adelante podrían hacerlo? Comparte todos tus comentarios abajo del video y te espero mañana en el gameplay de The Medium para que juntos podamos vivir la experiencia de este nuevo juego. A la vez te invito a que te unas a las redes de Jugamer y que te suscribas si todavía no lo has hecho y activar la campanita, claro está. Fue en el ser contigo, síguela pasando re bien como siempre. Cuídate mucho, ¿ah? ¡Ojo! ¡Hay que cuidarse, colega! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!